buenos días estimados suscriptores aquí estamos con don layo y doña juanita en este caso pues estamos aquí en la casa de doña juanita y tenemos aquí pues la necesidad de ver lo que es el piso y pues anteriormente ya habíamos dicho y que una suscriptora carmen genao si no estoy mal ya había proporcionado y la cantidad de 600 cuánto 660 así pues 600 entonces de para el piso bueno lo que ven aquí pues es el material de la casa de josé no está haciendo espacio y permiso para tenerlo acá por cuestión de seguridad relativa ahora porque doña gente está viviendo ahí sin ventanas y sin puertas prácticamente ahora pero tenemos fe y de que poco a poco pues tenemos que ir haciendo las cositas doña juanita bueno ahora estamos aquí pues para discutir sobre el piso y ya habíamos mencionado ya carmen genao que había dado 600 quetzales ahora quiero mencionar doña juanita a la suscriptora maría mercedes quien en esta tanda de remesas envió la cantidad en 1849 pero ella manifestó que tiene que ser 800 para josé y 800 para doña juanita dice ahora 124 que es para don alfredo quien en este momento no está y 124 para el combustible de este canal entonces gracias a ella maría mercedes en este caso entonces doña juanita le toca a usted la cantidad de 800 quetzales que en este momento se lo voy a dar y que posteriormente vamos a hablar sobre el piso ahora lo que está pendiente entonces doña juanita le entrego la cantidad de mil de 800 quetzales perdón 800 100 200 300 400 500 600 700 y 800 muy bien eso esperamos de gente que lo invierta en lo que es el piso porque es necesario ya que se humedece ahorita por el invierno y pues eso puede provocar cualquier tipo de enfermedades como hongos y lo que siempre hay en la humedad yo la verdad es que me digo es gracias a dios en todo verdad porque otro día más usted trabajando acá con nosotros todavía verdad dos gracias a dios porque han mandado esto verdad como le vuelvo a decir lo que la gente más que ustedes me vienen a dejar ustedes se dan cuenta que yo utilice lo que usted dicen que las personas dicen también que yo tengo que utilizar en algo yo compre ganas con factura y yo le entre las facturas usted verdad porque como le vuelva a decir ellos hacen todo lo posible para mandar con nosotros y usted se dedica el tiempo para venir aquí y nosotros gastamos el dinero en otro lado no se puede porque como le vuelva a decir sin el trabajo no podemos tener dinero en la mano verdad yo sé cómo es ganar el dinero verdad entonces yo tampoco yo no lo voy a gastar lo que viene a los 600 y lo tengo guardado verdad entonces gracias a dios mandar en esto yo voy a comprar material y usted se da cuenta que yo le entre la factura verdad gracias por todo que están haciendo por la vida de wilson verdad y por mí también verdad yo agradezco a dios así las personas a cada lugar lo que ellos hacen por nosotros verdad agradecemos a dios todas las fuerzas que ellos hacen en este lugar por mandar el dinero a nosotros verdad y usted también las fuerzas que ya son mis también verdad bendiciones para las personas allá y para usted y para su familia va a dormir porque usted también no podemos tener ese dinero en mano verdad porque ustedes dedican el tiempo también verdad ir a sacar dinero en el banco cuesta verdad entonces pues yo agradezco a dios en todo lo que están haciendo por wilson por mí verdad entonces primero dios que sí voy a comprar el material para el piso verdad muy bien gracias entonces ella maría mercedes por también el combustible haberme lo dado también que es muy necesario ya que se gasta pues bastante ahora entonces vemos aquí que primer lugar que tenemos aquí esta habitación pues esta habitación como ustedes ven no está con piso de concreto de cemento y también vemos la otra habitación entonces aquí tenemos a don layo para que nos diga en cuánto más o menos saldría de material y de mano de obra los dos los dos pisos digamos el de las dos habitaciones aquí tengo apuntado lo que es material bajas o material a comprar 10 bolsas de cemento a 8 bolsas de calor calza 3 metros de selecto 2 metros de arena azul y 4 bolsas 4 libras de pintura aproximadamente en cuánto saldría aproximado porque veo que hoy fuimos a comprar y la verdad que salieron que 500 que salen más de lo que habíamos pronosticado pero un cálculo ahí más o menos o 1500 que salen sólo de material 1500 que salen sólo de material y 2000 de mano de obra prácticamente mil que sales por cada habitación de mano de obra muy bien eso sería entonces el presupuesto casi entonces 3500 4000 que salen por cualquier gasto que siempre sale ahí es de una u otra forma siempre sale algún gastito y extrava entonces serían 4000 que salen más o menos del piso muy bien terminado así pues con pintura roja excelente entonces eso sería año juanita de 2000 de cuánto 4000 que salen dos mil por cada habitación de lo que le dimos 600 la vez pasada y 800 ahorita más o menos ahí tendría la cantidad de mil que 1400 1400 muy bien entonces tendríamos de 1400 prácticamente tendría lo que es de material lo que habría que juntar es lo de la mano de obra ahora para el piso entonces online o ahí sería de esperar de que por lo menos ya tengamos la mitad también de la mano de obra para poder iniciar y así no poderle no quedarle mal a usted también verdad porque yo le puedo decir a usted que comience pero y después no va a haber para la mano de obra yo quedo mal con usted entonces tenemos que hacer bien los cálculos verdad porque tanto usted necesita trabajar y también necesita comer como también doña llena juanita también necesita su piso ahora y también nosotros necesitamos aquí ver la coordinación y también necesitamos que doña juanita y pues wilson estén tranquilos aquí en su casita y pues esta casa todavía no se ha terminado ahora pero por lo menos ya pueden vivir así como está ahorita ahora sin lujos pero también hay que tener por lo menos lo mínimo año juanita como es el piso se ven así porque como les digo los materiales de ellos están acá si pues está aquí me da pena estar así la casita pero por el material que ellos tienen ya ellos terminan primero ya cuando terminen ellos ya va a estar ordenadito si yo a mí me consta pues de que usted siempre mantiene ordenado y limpio verdad pero por este por motivo de que todavía está en construcción es este se ve un poquito así el desorden verdad pero pues es comprensible porque todavía está en construcción y todavía falta doña juanita y aprovechando hoy la oportunidad si no estoy mal el día de hoy van a venir a dejar más material de jose entonces la vamos a molestar otra vez ahí con el espacio verdad el cemento más que todo y la cal que es lo que se puede mojar verdad entonces para que nos dé el espacio ahí todavía doña juanita entonces don laio en cuestión del piso así quedaría a ese nivel verdad y para evitar de que el agua entre aquí don laio cuando llueva fuerte que se podría solucionar ahí en este caso se fundía una banqueta una banqueta una banqueta para que tope el agua ahí para que tope el agua y desviando para otro lado ah esa sería la solución porque ya con el piso ya va a ser bien complicado porque el agua ya no se va a ir a ningún lado ahora y va a quedar en posada y porque vemos que el terreno pues es un poquito inclinado y ahí por eso usted solicitó arena blanca para compactar y que quede nivelado el piso la solución sería una banqueta banqueta muy bien porque tenía pensado en la yo de correr un poquito la cocina aquí dejarla un poquito a ras para que el rostro de la puerta para que tenga un espacio en su cocina y también hay que pensar en el baño verdad porque eso también está pendiente ya que también no puede vivir una juanita solo sin baño entonces hay que pensar en eso también y pues habría que ver cómo se acondiciona ahí el espacio para que tenga también la cocinita y el baño que está pendiente verdad don laio si muy bien si puede la cocina pues si Dios así se lo permite pues se haría el baño muy bien es importante alguna otra cosita más don laio yo pienso que ahí Luis ahí estamos yo pienso que si yo pienso que si hay algo respecto de la cocina ok doña Juanita también alguna otra cosita más o ahí estamos ahí estamos Luis como les digo da pena ver a pedir cosas a mí sí de verdad me da pena verdad pero esperemos en Dios verdad que la gente nos eche en la mano verdad que de mi cocinita usted ni lo ha visto que sí entre el agua verdad y nuestro banco es necesario hasta el río verdad ya ves que de noche da pena verdad porque el sol Will si yo no podemos ir al río de noche da pena verdad que me disculpen las personas en ese lugar quizás yo pido verdad pero por mi nene hago yo también verdad porque yo era el río de noche no tengo compañía más solo él verdad y aquí da pena verdad y esperen Dios que Dios toque sus corazones las personas verdad para echarme la mano y hacer el baño y componer mi cocinita que me disculpen verdad muy bien así es entonces ahí estamos doña Juanita y esperamos de que nos echen la mano ahí con la mano de obra del piso las ventanas así es primero y la cocinita más adelante así es bueno estimados suscriptores ahí apelamos a su buen corazón para seguir apoyando a doña Juanita y a Wilson nos vemos a la próxima do you want to know well I've been thinking about you y y Gracias por ver el video.